Mañana Peñarol enfrenta a Ramplas por la tercera fecha de este campeonato uruguayo y hoy vamos a estar viendo el posible 11 que ponga Diego Aguirre para este partido Bueno, yo soy Ezequiel y bueno, como dije anteriormente, hoy vamos a estar viendo el posible 11 de Diego Aguirre que recordemos, Peñarol viene primero en este campeonato de apertura, 6 de 6, junto con Progreso que es el otro que hizo 6 de 6 puntos, el resto no ha hecho 6 de 6, Nacional por ejemplo hizo 4 de 6 y ahí Racing también hizo 4 de 6 y hay un par de equipos con 4 puntos recordemos, Ramplas es el primer partido que va a jugar en el campeonato, tiene 0 puntos al igual que Defensor Sporting que aún no han debutado en este campeonato y ambos tienen 0 puntos así que bueno, Ramplas va a ser el primer partido y como digo, va a ser prácticamente lo mismo que los dos anteriores para mí que no son demasiada vara de medir para ver cómo está el equipo de Aguirre pero bueno, siempre hay que ganar, obviamente Marciano Peñarol, hay que ganar todos los partidos y salir siempre al 100% y con los mejores jugadores que tenés a disposición más pensando que todavía no arranca la Copa Libertadores vamos a estar jugando semifinales de Copa Uruguay, pero bueno, todavía no así que Peñarol tiene que seguir poniendo los mejores jugadores que tiene en cancha bueno, el 11 sería este que tengo por acá, Aguirre básicamente hizo la mítica equipo que gana no se toca y va a poner prácticamente el mismo 11 prácticamente no, va a poner el mismo 11 que puso la fecha pasada contra Miramar Misiones que bueno, como digo, el partido con Miramar fue un partido sin ningún tipo de dificultad Peñarol lo dominó de cabo a rabo de principio a final Peñarol fue amo y señor de la pelota y del partido y como digo, hubo actuaciones muy buenas de jugadores que no estaban pasando por un buen momento y esperemos que eso sirva para seguir mejorando a esos jugadores y no que haya sido un partido en el que le haya ido bien porque era contra Miramar Misiones y en partidos más difíciles no van a rendir y van a volver a hacer lo que eran anteriormente básicamente repasamos el 11 a Aguirre en el arco que contra Miramar, como digo, no tuvo prácticamente actuación yo en este momento lo único que recuerdo es una pelota larga que le llega al delantero que Aguirre traba abajo y la termina ganando es la única que recuerdo de Aguirre en este momento no recuerdo mayores actuaciones o mayores dificultades para el arquero así que bueno, obviamente va a seguir siendo el arquero titular Coelho y Guzmán Rodríguez Coelho que lo mismo de siempre, para mí no termina de convencer Guzmán Rodríguez básicamente lo mismo por la compañía como digo, para mí la pareja de sagueros tiene que mejorar mutuamente y si no mejora uno, el otro no va a mejorar entonces Coelho tiene que mejorar para que Guzmán Rodríguez pueda mejorar y le pongo la responsabilidad a Coelho porque es el que más tiempo lleva en el club de los sagueros así que bueno, yo creo que es él el que tiene que empezar a mejorar para que Guzmán también lo haga los laterales, Bayron Castillo, que como digo siempre un jugador que para mí es más de ataque que de defensa pero igualmente no es volante esto lo quiero aclarar, para mí es lateral Bayron Castillo no es volante, más allá de que su fuerte por ahí sea más el ataque es un jugador que tiene que jugar de lateral porque le va mejor con la cancha de frente cuando sos volante, jugás de espalda jugás a un toque con poco tiempo para tener la pelota cuando sos lateral, arrancás de atrás con más visión de campo teniendo más tiempo para decidir ir para adelante y bueno, jugando de frente a la cancha como digo así que Bayron Castillo es lateral le cuesta un poquito en defensa pero son cosas que puede ir mejorando además en ataque te da muchísimo por el lateral izquierdo va a jugar Maxi Olivera que viene de jugar un buen partido contra Miramar Misiones viene de jugar el mejor partido del último tiempo yo diría que desde el parate del campeonato del año pasado probablemente sea el mejor partido de Maxi Olivera yo para mí, Maxi Olivera desde el parate del campeonato pasado como digo, no había levantado el nivel y contra Miramar Misiones jugó un buen partido como digo, espero que no sea porque fue contra Miramar Misiones y que sea porque va a seguir levantando en el campeonato doble 5 Leo Fernández y Damián García Gastón Ramírez que no va a estar para este partido no sé si no estará entre los convocados, no lo creo pero puede volver para la que viene con Cerro o la siguiente con Racing recordemos que a la sexta ya tenemos el clásico así que espero que vuelva lo antes posible y bueno, Leo Fernández y Damián García que han demostrado ser un buen doble 5 Leo Fernández con esa pegada desde afuera esos pasos en profundidad que son muy buenos y Damián García siempre en mitad de cancha bien posicionado, marcando y saliendo con pelota así que de los mejores mediocampos del fútbol uruguayo sin lugar a dudas por fuera tenemos al Cangrejo Cabrera por derecha que viene también de jugar un buen partido contra Miramar Misiones no sé al final si el gol se lo dieron a Leo Fernández o al Cangrejo Cabrera Leo Fernández dijo que era del Cangrejo para mí debería ser de Leo Fernández porque para mí la pelota iba al arco más allá del desvío no sé si era gol pero iba al arco y según tengo entendido yo la regla es que si la pelota va al arco es del que remató y si la pelota hubiera ido afuera se le da el gol a la persona en la que rebotó la pelota pero para mí iba al arco así que eso se lo daría a Leo Fernández no sé a quién se lo dieron igualmente el Cangrejo Cabrera jugó un buen partido contra Miramar Misiones y se está ganando a poquito la titularidad más que nada porque como digo para mí Peñarol flojea mucho por fuera y no tenés uno que sea titular indiscutido por el lado izquierdo Diego Sosa que increíblemente se mete en el once titular y se mete por fuera y se mete por fuera pero como volante como había jugado contra Miramar que como digo jugó un buen partido también recuerdo en el gol que le anulan a Sequeira el golazo que hace Sequeira que se lo anulan es Diego Sosa el que mete el centro se frena, arranca y tira un muy lindo centro para Sequeira que bueno lamentablemente estaba adelantado pero bueno Diego Sosa te mostró cositas contra Miramar Misiones y esperemos que siga haciéndolo de esa manera como digo a mí Diego Sosa no me gusta no es un jugador que me llame la atención pero obviamente esperemos que lo vaya bien yo si sigo en este nivel tiene que seguir jugando y más que nada por como digo los jugadores por fuera para mí ninguno es titular indiscutido ni Darias, ni Acosta, ni Cabrera ni bueno ahora Diego Sosa sequeira que parece que va a estar jugando un poquito más arriba ahora así que ninguno de los que está por fuera para mí es titular indiscutido así que Diego Sosa va a ser el volante por izquierda y esperemos que pueda repetir la actuación contra Miramar Misiones y bueno los dos de arriba Maxi Silvera el goleador de Peñarol bueno el goleador de Peñarol es Leo Fernández a día de hoy pero bueno Maxi Silvera es el 9 y más allá como digo siempre Maxi Silvera es un jugador que más allá de no hacer goles siempre es importante y participa activamente en el juego siempre está siempre pivotea bien siempre sale del área a buscar la pelota y a veces hasta inclusive a marcar hasta mitad de cancha sale Maxi Silvera así que es un jugador que para mí más allá de no estar haciendo goles hoy por hoy está jugando muy bien y al lado de él Sequeira que viene con gol viene jugando bien viene de hacer dos goles en dos partidos así que Sequeira va a compartir la delantera con Maxi Silvera además vimos que Babi no está hoy por hoy en un gran nivel para ser titular ya lo dije no hay que matarlo por un penal pero sí hay que decir que fue una responsabilidad que le dieron totalmente al pedo no sé si lo pidió él el penal o si decidieron dárselo pero fue totalmente al pedo Leo Fernández es el goleador del campeonato ya había hecho un gol lo tenía que patear él era gol y ya está y no estaríamos hablando de todo este tema de Babi que más allá de no haber rendido de buena manera en ese partido jugó 15 minutos era el debut y si no hubiera partido ese penal y no le hubiera errado no estaríamos hablando del flojo nivel de Babi hoy por hoy entonces está bien que juegue Sequeira y yo espero que Babi pueda tener minutos para redimirse y para mostrar si tiene algo o no para dar en Peñarol bueno básicamente ese sería el once como digo Peñarol que lleva 6 de 6 en esta apertura junto a Progreso Peñarol está primero por diferencia de gol tiene más 3 Peñarol y Progreso el único que han hecho 6 de 6 como digo Rampla no ha jugado va a ser el primer partido de Rampla en este campeonato además después de toda la polémica con el tema de la posible cierre de cancha que se va a jugar en el Centenario finalmente y no en el Saroldi como ya había hablado en su momento la posible plata esa que parece que le adelantó Peñarol que después en la cuenta oficial dijeron que no pero bueno no sé bien cómo cómo será el tema quizás haga un vídeo en estos días hablando sobre eso pero bueno también es un tema importante hablar no solo por Peñarol sino por el foto uruguayo en general que no estén claras las cuentas de dónde salgan plata los equipos para poder inscribirse en los torneos pero bueno dejando de su lado metiéndose en el partido Peñarol tiene que ganar tiene que seguir con el 9 de 9 y para mí Peñarol tiene todo para llegar al clásico con puntaje ideal son 5 partidos 3 por 5 15 tendría que llegar con 15 puntos tranquilamente al partido clásico ya ganó 6 contra Rampla tiene todo para ganar contra Cerro para mí también y contra Racing puede ser quizás el más dificilito de los que ha jugado por ahora Racing que le empató a Lidio Liverpool ganó la fecha pasada en el campeonato clausura pasado salió segundo tiene 4 puntos ahora es uno de los más inmediatos perseguidores de Peñarol así que bueno puede ser un partido medianamente complicado pero que Peñarol tiene que sacar adelante obviamente porque es Peñarol más allá de que será visitante en ese partido pero bueno Peñarol tiene que ganar Racing tiene que ganar los 5 partidos que tiene previos al clásico y bueno obviamente también ganar el clásico y ya irse acomodando como favorito a ganar el campeonato de apertura porque siempre es importante ganar la apertura más todavía porque después hay que enfocarse más en Copa Libertadores y bueno podés descuidar un poquito la clausura sabiendo que ya estás en las finales así que bueno básicamente hasta acá el video como siempre un like una suscripción saben que se le hace un montón me pueden seguir en mis redes Twitter Instagram y estoy en TikTok ahora también lo tienen toda en la descripción y bueno como siempre un saludo para todos y vamos arriba Peña esta banda loca que mi mal está solo quiere vender a la vuelta porque esta locura no puede parar porque si no quedan eso pierda y los jugadores tienen que perder y hay que cambiar la camiseta